Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos romeritos con mole, camarones y nopales, muy tradicionales de las fiestas navideñas. Lo que vamos a necesitar son medio kilo de romeritos, estos me los vendieron ya la pura puntita, cuando lo venden así completo a veces hay que quitarle las barras más gordas, estas ya vienen muy limpios, pero si les dieran así unos que traen así como la vara dura, hay que limpiarles y cortarle las partes duras, estos ya son la pura punta. También vamos a requerir 250 gramos de pasta de mole negro, mmm, deliciosa, 250 gramos de camarón seco, un cuarto de cebolla, este es nada más para hervir los romeritos, darles un poquito de sabor, también requerimos dos dientitos de ajo, estos van picaditos, una papa, esta la vamos a pelar y cortar en cubos pequeños, dos pencas de nopal, estas también van picadas en cuadritos pequeños y dos tazas de caldo de pollo, además de un poco de aceite de oliva o del que gusten y un poco de sal para sazonar. Primero que nada vamos a limpiar los camarones, les quitamos la cabeza y las patitas y las vamos a descartar o las podemos usar para hacer caldo. Ponemos a cocer los romeritos en agua hirviendo con cebolla y el ajo aproximadamente 20 minutos hasta que queden bien concidos y suaves, escurrimos y reservamos. Picamos los nopales en cubos pequeños y los cocemos en agua con un poco de sal durante 5 minutos, escurrimos y reservamos. Pelamos y picamos las papas en cubos pequeños y las cocemos en agua durante 20 minutos, las dejamos enfriar y las escurrimos. En una olla sofreímos el mole en aceite de oliva, añadimos dos tazas del caldo de pollo, agregamos los nopales y las papas y sazonamos con sal. Agregamos los romeritos y los camarones, mezclamos todo muy bien hasta que suelte el hervor y dejamos cocer a fuego lento durante 5 minutos, moviendo constantemente hasta que esté todo bien incorporado. Así quedan nuestros romeritos, si los sirven calduditos los pueden servir en un plato hondo, a mí me gustan así en un plato extendido acompañaditos con arroz blanco. Sabor de navidad, qué cosa tan más rica, de verdad se los recomiendo. Recuerde que pueden imprimir esta receta en cocinaycomparte.com donde también pueden comprar nuestros mandiles. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!